CMKP Noticias, su estación para Noticias Español. Hola, bienvenidos a CMKP Noticias. Mi nombre es Johanna. Hoy Noticias es muy importante, pero primero una Comercial. No perdas el tiempo de compar voces. Voces son las motos de nueve cada vez mejor. Voces y esquís son las menas que vienen, en todas formas y si es, a fin de compar voces. Hoy relato de arriba. Un delincuentes sexuales fue arrestado para robar un banco, que robó miles de dolores. Ahora está tras las rejas. También, en 13 de diciembre, el nuevo gimnasio se está abriendo. Nosotros somos muy emocionados. Ahora para el tiempo. Gracias, Johanna. El tiempo de hoy es muy sol. Mañana tendrán menos sol. Usted puede esperar nieve en lunes. Dos a trece pulgadas. Man, we're rolling. Aquí es una mirada a la semana. Martes es muy sol. Miércoles es lluvia y nieve. Jueves está nublado. Viernes es muy sol. Ir a jugar afuera porque esto va a ser una buena semana. Eso es todo por el tiempo. Ahora para los deportes con Jackson y Ryan. Adiós. El nuevo iPod es ideal para toda la familia. Es fácil de usar para todos que tienen muchas características. Nuevas. Incluso 8 GB de memoria, calidad de juego compatible, memoria, sonido y dargas más rápidas. También se pueden concentrar los árboles para relajarse. Cada una necesita un iPod para un regular esta Navidad. Fue la suerte que Andrew Luck gana el tofeo Heisman se topó. Con la primera después de perder a Oregon Andrew, la suerte y las de Stanford. Están en el nuevo lugar. En otras palabras, son los San Francisco 49ers. A partir de los playoffs, vas a ver en los St. Louis Rams. Julia Mancuso y Lindsey Vonn hizo muy bien en la Copa del Mundo. Un nuevo deporte estaba loco en Inglaterra. Es una máscara entre rugby y lacrosse. Su nombre es desconocido. Hay varias divisiones después de ser solo un deporte para dos semanas que tiene muchos fans y los jugadores incluso más. Es subir a las mejores del deporte nunca. Eso es todo por el Diario Deporvito. ¡Adiós!